Estocologistics es una empresa de logística pero de logística de almacenes. Nosotros lo que hacemos es que ponemos a disposición de los clientes almacenes en todo el territorio español a través de una plataforma que unifica la gestión y somos el único interlocutor como operador logístico único. Pero la gran ventaja es que tú como cliente o como cargador o como empresa tienes la posibilidad de poner tus mercancías exactamente donde es más conveniente exactamente donde la necesitas ya sea para acercar a la demanda o para acercar a tus necesidades de operaciones. Definitivamente la situación actual de la logística y las cadenas de suministros es un momento muy interesante. Es muy interesante porque es verdad que está rota la cadena de suministros por muchos puntos distintos pero para nosotros es una grandísima oportunidad. Número uno a nosotros ofrecer almacenes sin límites eso significa sin límites de ubicaciones y sin límites de capacidad de espacio las empresas lo que están haciendo es para cometer esta crisis actual es acopiar o aprovisionar mercancías y nosotros somos capaces independientemente del pico que tengas en este momento nosotros somos capaces de ubicarlo en cualquier lugar que desees. Entonces para nosotros es una oportunidad en primer lugar. Segundo lo que nosotros hacemos es al poder ubicar almacenes en cada uno de los distintos puntos de geográficos que son necesarios o importantes para ti realmente lo que ocurre es una optimización de la cadena de suministros de principio a fin. Es verdad que estamos en un gran problema pero también hay soluciones y parte de esas soluciones también pasan por la parte sostenible ya que al ubicar tus almacenes en distintos lugares de manera inteligente puedes reducir hasta 30% de emisiones de CO2 lo cual es muy interesante. Simplemente para hacerlo mejor y más eficiente para ti entregar más rápido a tu cliente te estás ahorrando un 20% de coste además impactas en un 30% menos de emisiones. ¿Cuál es la inversión estratégica? Sí, la inversión estratégica 2021 para nosotros es un evento donde nos ha sorprendido las interacciones que estamos logrando. ¿Por qué? Porque al final la industria del packaging tiene una tipología muy interesante que es que son fabricantes de packaging o transformadores de packaging que al final sirven a empresas alimentarias y de otras industrias por lo tanto su necesidad del día a día es acercar los stocks de packaging a su cliente que de una otra manera es exactamente lo que hace Stocko. Entonces nos parece muy interesante porque el que está aquí el que es fabricante de packaging de una otra manera es mi potencial cliente. Yo diría que nuestro ADN como Stocko es esta la innovación tecnológica número uno y luego la innovación de soluciones. Explicada de otra manera, nosotros tenemos algunas tecnologías, inteligencia artificial, cloud y blockchain. Con esto lo que queremos es optimizar el conjunto de la cadena de suministros y esas son las tendencias que vemos. Lo que vemos es una tendencia en la necesidad de digitalizar los sectores industriales de España, que en muchos casos están poco digitalizados y son pocos óptimos en cuanto a lo que es la creación de una sociedad gigabit de cada futuro. O sea, reducir procesos y documentaciones redundantes y por otro lado el hacer las cosas con una mentalidad innovadora desde un inicio, que si lo haces y como explicaste un rato, directamente impacta en sostenibilidad. No por resolver el planeta que sí hay que hacerlo, sino que hacer las cosas mejor ya lo estamos haciendo en la dirección correcta.